día chicos, ¿Cómo están? Vamos entonces a empezar con nuestro seminario, para eso tienen que tener tu mente al doscientos por ciento, ¿No? Ah, claro, estamos con el curso, ¿Eh? Con tu favorito, pues, ¿No? Tu favorito, ¿Cuál es? Ah, muy bien, estamos con el curso de biología, ¿No? En el curso de biología, y vamos a conocer hoy día a nuestros mejores amigos, ¿No? El mejor amigo de la naturaleza, no hablan, no cantan, pero gracias a ellos podemos preservar nuestra vida, ¿No? Los virus, no, los virus, no. Estamos hablando de las hermosas y bellas plantitas, pues, son bellas, ¿No? Nos dan todo, ellas nos dan oxígeno, nos dan alimento, nos dan belleza, nos aroman también el ambiente, nos ayudan ahí cuando quieres impresionar a tu enamorado, a tu enamorada, porque también hay que, las chicas también regalan a los chicos, he visto, ¿Ah? ¿No? Y quieres impresionarlo, hay un detallito, ahí está, ¿No? Ok, claro, a mí también me regalaron, dice, ¿No? Claro, ñañitos, pero vamos a conocer ahora, pues, la parte anatómica de ella, de estas bellas plantas, como dice ahí, organografía, a la tóxica la vas a regalar, claro, no importa, no importa, para que sea menos tóxica, ¿No? Claro, vamos a hablar acerca de la de la organografía y de la histología vegetal, ¿Ya? Es decir, órganos y tejidos vegetales, ¿Bien? Empezamos entonces a hablar de estas bellas o bellos y hermosos seres, las plantitas, y si no te han regalado flores, no te preocupes, uf, queda mucho tiempo todavía, ¿No? Queda mucho tiempo, ¿Ya? Por ahí va a haber alguien que te va a regalar, ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar en este seminario uno sobre los órganos y sobre todo los tejidos vegetales. Recordando un poquito, ¿Qué cosa es un órgano? Ah, un órgano está formado por un conjunto de tejidos, ¿No? ¿Y qué es un tejido? Un tejido está formado por un conjunto de células, pero en este caso vegetales, ¿No? En este caso vegetales. En el caso nuestro, cuando hablamos de un órgano de nuestro cuerpo, ¿No? El corazoncito, por ejemplo, tiene varios tejidos. El corazoncito tiene tejido muscular, porque gracias al tejido muscular, este corazón se puede mover. Recuerda que la función del tejido muscular es el movimiento, ¿No? El movimiento, si mueves tus dedos, tus brazos, tu cabeza, tu cuerpo, es gracias a tus músculos, ¿Ya? Pero tu músculo no solo tiene un tejido muscular, también tiene tejido sanguíneo, por eso es rojito, ¿No? Tu músculo es rojito, porque tiene tejido sanguíneo, y el tejido sanguíneo tiene células. ¿Qué células tiene el tejido sanguíneo? Tú ya las conoces, ¿No? El glóbulo rojo, el glóbulo blanco, ese es un tejido, ¿Sí? Pero si nos pasamos a las plantas, las plantas también tienen órganos. En ellas son las hojas, el tallo, las raíces, en algunas plantas, las más evolucionadas, porque hay plantas que son más simples, no tienen flores, pero las más evolucionadas se llaman las espermatofitas o fanerógamas. Estas plantas, además de tener raíz, tallo, y hojas, también tienen flores, ¿No? Y forman frutos, y también producen semillas, ¿Ya? Entonces, empezamos con la pregunta número uno. A ver, ¿Dónde está? Uy, no quiere, empecemos. Ahí está. La pregunta número uno. Dice, él puede ser el limbo, el entrenudo, el pesiolo, el corcho, o el nomófilo. Pero me da por ahí una pista. Es una parte de la hoja. Entonces voy a sacar por acá. Ah, mira, estos dos son partes de la hoja. Pero te dice que esta parte de la hoja tiene células parenquimáticas clorofilianas para el proceso de la fotosíntesis. Muy bien, Gabriel, empilado está Gabriela, empiladazo. Claro que sí, ¿No? Es una parte de la hoja con... Rosario, ¿Y por qué no el pesiolo? ¿No? O por qué no la... Digamos, la vaina que no está. El entrenudo es parte del tallo. Pero vamos a desglosar esta parte para que puedas entenderlo, ¿No? Es una parte de la hoja con células parenquimáticas clorofilianas. ¿Dónde están estas células parenquimáticas clorofilianas? Acá tenemos la hojita. Todo esto es la hojita. Esto de aquí es el pesiolo. Este de aquí. Todo esto es el limbo. Todo esto es el limbo. ¿Ya? El limbo tiene dos caras. La parte de arriba se llama... Sí, 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 sí. Está muy bien. Claro que sí, Cristian. Claro que sí, ¿No? Entonces vamos a colocar aquí. ¿Dónde está este parenquima clorofiliano? Para empezar, los parenquimas son tejidos vegetales. ¿Qué cosa es un parenquima? Es un tejido vegetal. ¿Ya? Y como todo tejido va a tener una función. Pero acá te está soplando su nombre. Mira, mira, mira. ¿Qué dice acá? Parenquima clorofiliano. Ah, estas células parenquimáticas que forman el tejido parenquimático clorofílico. ¿Qué van a guardar? Clorofila. Y aquí es donde se realiza la fotosíndesis. ¿Pero dónde está este parenquima clorofílico? Hacemos un zoom por acá. Mira, hacemos un corte de toda la hoja. Aquí está la hojita. Lo cortamos. En su parte íntima de la hoja. Mira, todos estos son células. Todas estas son células. Todas. Wow. Las amarillitas son células. Estas verdes, un poquito más claras, también son células. Estas verdes, estas todas. Todas las de acá también. ¿Ok? ¿Y cuáles son las parenquimas clorofílicas? Las amarillitas forman un tejido protector de la planta, ¿ya? Un tejido protector conocido como epidermis. Así como nosotros, nuestro tejido se llama el tejido epitelial, ¿no? Las células epiteliales. En las plantas, en las partes tiernas, como la hoja, como las ramitas, como las flores, sus partes externas protectoras se llama epidermis, mira. Y está formado por un conjunto de células. Estas células de aquí, ñañitos, por si acaso no tienen cloroplastos, no tienen clorofila, ¿ya? Y así como hay una epidermis superior a ajo, estas de acá, también hay una epidermis inferior. Esta es la epidermis superior y esta es la epidermis inferior. Superior e inferior, ¿ya? Entre estas dos, entre estas dos epidermis, está la parte media, como un queso dentro del sándwich, ¿no? Esta parte del medio, esta parte del medio, todo esto desde aquí, todo esto hasta aquí, ¿no? Se llama el mesófilo, ¿ya? Se llama el mesófilo. El mesófilo es la capa media de la hoja, ¿ya? ¿Está al medio de qué? Está al medio de las dos epidermis, de la epidermis superior y la epidermis inferior, ¿sí? Eh, Rosora, ¿habrá alguna diferencia entre la epidermis superior y la epidermis inferior? Sí, mira, la superior todas son igualitas. La inferior, mire, mira la inferior lo que tiene. Ah, en la inferior, en esta epidermis, hay unas células que tienen abertura. Mira, acá hay otra, mira, mira, hay un hueco acá, ¿no? Hay una entrada. ¿Y por qué, ah? Ah, porque por acá, estas células que se llaman estomas, eh, ingresa el oxígeno, ingresa el CO2, ¿no? Para la fotosíntesis, sale el desecho CO2 también en el momento de la respiración, ¿ya? Ah, por acá entran y salen los gases. ¿Cómo se llaman estas células? Estomas. ¿Dónde se encuentran? En la epidermis inferior. Inferiora, ¿ya? En la superior no hay estomas. Solamente en la inferior. ¿Y cómo se llama la parte superior? Esto de acá se llama el as, el as de la hoja. Y la parte de abajo se llama el embés. En el embés, su epidermis tiene estomas, ¿ok? Pero encima del epidermis ves una capa media verdecita, ¿sí? Media amarillenta, eh, es una capa de grasa. Es una capa de grasa que se llama la cutícula, ¿ya? Grasa que va a protegerle y protegerla, perdón, y va a impedir que ingrese el agua en el momento que hay lluvia, por ejemplo, ¿ya? Bien, pero acá me dice, pues, que ¿dónde están los parenquimas clorofilianos? Estas son de acá, mira. Estas dos de acá son células parenquimáticas clorofilianas y ellas también, las dos, ellas y ellas, las dos. ¿Que todas ellas tienen clorofila? Sí, todas, ¿sí? Las dos, estos dos tejidos parenquimáticos son clorofílicos y aquí se hace la fotosíntesis, ¿ya? Y aquí, no, acá hay otras células, otras células que forman unos conductos que se llama el conducto silemático o silema y el otro conducto se llama fluema. Ah, por aquí entre el agua y minerales, por el silema y por acá por el fluema, eh, se reparte la savia elaborada o nutrientes, ¿ya? A ver, sí, ajá, sí, esto de aquí, esto de aquí, eh, la capa, la capa de encima, me dicen profesora, esa capa de grasa, es la cutícula, sí, esta capa de grasa, la capa de grasa es la cutícula, ¿sí? Es un tipo de cera, es un tipo de cera, un lípido simple, ¿ya? Bien, entonces sí, pues sí, entonces aquí se hace la fotosíntesis, ¿ya? Bien, entonces vamos con la respuesta y ya la tienen, algunos yañitos ya, ya la sacaron ya, ya la sacaron en primera nada más y los felicito, ¿ya? Y si no la sacaste, no te preocupes, aquí estamos para explicar, ¿no? Entonces estas células, estas células de aquí, de los parénquimas, tienen cloroplastos, ¿ya? Las de arriba se llaman parénquima de empalizada, parénquima de empalizada, ¿por qué? Porque están como en columnas, están como en filas y las de abajo se llaman parénquimas lagunares, pero tanto la parénquima en empalizada y la parénquima lagunar son parénquimas clorofílicos, ¿por qué los dos tienen cloroplastos, no? Si sacamos una parte de ellas, se ven así como ves en la imagen, ¿no? Ahí está la célula y adentro tiene gran cantidad de cloroplastos, ¿ya? Ok, entonces esto, ¿en qué parte de la hoja se encuentra? En esta parte ancha. Esta parte ancha, claro que sí, ñañito, ñañita, se llama limbo. En cambio, esto de aquí se llama pesiolo, ¿ya? Hay algunos, algunas hojas que no tienen pesiolo, van directo al tallo, como vemos aquí, ¿no? Y a estas hojas se le llaman hojas apecioladas, las que no tienen pesiolo, o también le llaman hojas céciles, ¿ya? Bien, entonces acabamos con la pregunta número uno, ¿ya? La pregunta número uno, y la respuesta es limbo, ¿ya? El limbo. Vamos con la pregunta número dos. Se me loqueó también acá. Bien, bien, dice dos. Al cuerpo de las espermatofitas, formado por raíz, tallo y hojas, ¿cómo se le denomina? A ver, cuando hablamos de espermatofitas, y sacamos este término, que lo hemos encerrado, es un grupo, una categoría taxonómica del reino plantae, porque hay plantas que no tienen flores, a ellas se les llama briofitas. Las que no tienen flores, no tienen frutos, no tienen ni semillas, son las más, ellas son las briofitas. En cambio, las espermatofitas son un grupo de plantas que sí, mira, acá está de rojito, tienen flores y también tienen semillas, ya son las plantas más completas, por así decirlo, ¿no? Las más evolucionadas. También la vamos a encontrar con el nombre de plantas fanerógama. Muy bien, Juancito, ahí está ya, profesora, ya, ya la saqué. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una plantita espermatofita, ¿cómo me doy cuenta que es una espermatofita? Porque tiene flores, ¿no? Ahí está, tiene flores, ya, y tienen frutos y también semillas. Aquí tenemos todas las plantas, perdón, todas las partes de la planta, del tallo, la hoja, las flores. Tiene una parte radical, que se llama el sistema radical, donde está la raíz, ahí está su raíz, con sus raíces secundarias, con sus pelitos, con sus zonas. Y la parte de arriba, que se llama la parte aérea o sistema aérea, se le llama el vástago, ¿ya? El vástago. Cuando muchas veces cortamos el vástago, no es que hayamos terminado ya con la planta, porque dejamos la raíz ahí y a veces cortamos hasta aquí el vástago o hasta aquí el vástago y regresamos y otra vez comienza a crecer un nuevo brotecito, ¿no? Cuando podemos terminar con la vida, aunque no es lo ideal de una plantita, es cuando la sacamos de raíz, con todo su sistema radical, ¿ya? La raíz tiene la capacidad de poder originar otra nueva plantita, con otro nuevo vástago, ¿sí? Pero si hablamos de toda la parte, su sistema radical, más su vástago, se le llama el cormo de las plantas, ¿no? El cormo de las plantas espermatofitas a todo, todo, todo el cuerpo. Ahí está, ¿no? Cuando hablamos de tallo, cuando hablamos del tallo, también es un cuerpo, pero es un cuerpo de las plantas más simples, de las plantas menos evolucionadas. Por ejemplo, un musgo. Un musgo se le dice que tiene un tallo. Si nos vamos a las menos evolucionadas todavía, aquellos seres que antes se encontraban en el reino plantae y ahora ya no están. ¿Quiénes son, ah? Los hongos, sí, pero los hongos no, porque los hongos no hacen la fotosíntesis, ¿no? Pero hay otro grupo de seres vivos que sí hacen la fotosíntesis. Antes estaban en el reino plantae, pero ahora están en el reino protista. Gracias a dos biólogas, ¿no? Lynn Margulis, una bióloga, en el año 2000 fue esto, ¿no? 1997-2000, sacó, presentó un proyecto para sacar a estos seres vivos del reino plantae y lo logró. ¿Y quiénes son estos seres vivos, profesora? Que hacen fotosíntesis, tienen clorofila, pero Margulis dijo, bueno, hacen fotosíntesis y todo, pero no tienen un cuerpo como las plantas, ¿no? No tienen una raíz, no tienen flores, no presentan frutos, y por eso Lynn Margulis lo sacó. ¿Quiénes son? Las algas, claro que sí, mente brillante, las algas, ¿no? Las algas fueron sacados del reino plantae. Una alga muy conocida por ustedes es la gigartina chamisoi, conocida con el nombre de yuyo. ¿Quién no se ha comido un yuyito por ahí? Ajá, en el ceviche, ¿no? En tu cevichón ahí va acompañado con tu yuyo. ¿Qué es el yuyo? Es un alga, es un alga roja, ¿no? Y si tú te das cuenta, su cuerpo de esta alga, como que sus hojas no son bien formadas como una planta, ¿no? Tiene como que todo fusionado, no se diferencia una organografía mucho más compleja como la que estamos viendo. E inclusive hay algunas algas que son microscópicas, ¿ya? Sí, Gabriel, a veces también se utiliza ese nombre, ¿no? Hay otras algas que son microscópicas y aquí, aquí pues, la Real Academia de Ciencia ya no podía negar esta petición, este proyecto a Lynn Margulia. Ya, Lynn, tú tienes razón, ¿ya? Tú tienes razón de querer sacarlos porque en el reino plantae, todas las plantas se han quedado como pluricelulares, pluricelulares, ¿ya? En cambio, las algas, las pluricelulares y las unicelulares, las han llevado al reino protista. Y por eso, ¿y cuáles son las unicelulares? El fitoplacto. El fitoplacto es la forma de plácton marín. ¿Qué cosa es el fitoplacto? Son algas microscópicas, ¿no? Entonces, estas algas microscópicas antes se encontraban en el reino plantae, pero ya no están más, ¿no? Ahora están en el reino protista junto con los protozoares, ¿ya? Ese es el talo. El talo es el cuerpo, pero del alga, ¿ya? Menos evolucionado, no tiene sus órganos bien definidos. El carpo son cuerpos, membranas del fruto. El soma es el cuerpo, sí, también, pero ¿de quién? De una neurona, ¿ya? Una neurona no tiene nada que ver aquí porque es una célula animal, ¿no? El tronco es la parte de un talo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos. Vamos con la número tres, ñañitos, número tres. La raíz tiene una zona que se llama, no sé cómo se llama porque tiene varias zonas, pero aquí te dan un datito, te dice, esta zona, ñañitos, se especializa en absorber agua y sales minerales. That easy, ¿verdad? Claro, para poder absorber agua y sales minerales, se necesita de la ayuda de unas estructuras de la raíz que se llaman los pelos absorbentes. Ahí están los peritos, mira, mira, acá está, ¿no? Es cierto que en las raíces secundarias esta raíz se llama raíz típica o pivotante. ¿Por qué? Porque como tú la notas, es una raíz que ha desarrollado más una zona de ella, esta, esta es la más grande, ¿no? Y las otras raíces no han crecido, no han desarrollado mucho. La raíz típico o pivotante, yo la reconozco porque veo, ah, esta es una típica, ¿por qué? Porque tiene una raíz principal y raíces secundarias. En cambio, hay otras raíces, ¿no? En la que tú no puedes diferenciar, no puedes diferenciar cuál es típica y, perdón, cuál es principal y cuál es secundaria. Todas las raíces son del mismo tamaño, ¿no? Todas son delgaditas, todas son flaquitas. Oye, ¿quién es la principal? No hay principal, ¿no? Este tipo y sus pelos absorbentes están por aquí, ¿no? Y acá, este, o a esta raíz se le llama raíz fibrosa. Esta es una raíz fibrosa o también le llamamos raíz fascicular, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos dos tipos de raíces. Esta es típica o pivotante y esta es fibrosa o fascicular. ¿Cuál es la diferencia? En que ella tiene una raíz más gruesa que las demás. Ellas todas son flaquitas, todas son delgadas, ¿ya? Pero en ambas se van a desarrollar una estructura importantísima conocida como los pelos absorbentes, que lo vemos por acá, ¿no? En una raíz típica, los pelos absorbentes se encuentran principalmente en esta zona, en la llamada zona pilífera. Ojo, acá, zona pilífera, ¿sí? Acá hay abundante pelos absorbentes. Y acá, no, esta parte se encarga, como dice su nombre, de crecer. Zona de crecimiento. Acá no mucho, ¿no? Y en la parte terminal, en la puntita, se encuentran unas células muy duras, ¿no? Muy duras, que van a ayudar a que la raíz se pueda extender más, pueda crecer más y ocupar mayor región, ¿no? Este grupo, esta zona de acá, se encuentra formada por un conjunto de células. Acá hay un conjunto de células que forman el tejido meristemático. Es la zona meristemática, o tejido meristemático, es un tejido donde sus células están en constante reproducción. Esa es una característica de estas células, de acá están, que se reproducen. Y cómo se reproducen, aumenta el tamaño. Y siguen de dos, cuatro, sigue, 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 ¿no? Zona de crecimiento. Pero encima de la zona de crecimiento, o la zona meristemática, se encuentra la zona pilífera. Y es aquí donde se va a absorber, pues, la savia bruta, o agua y minerales, ¿ya? Entonces, muy bien, ñañito, muy bien, por ahí, ya me tenían la respuesta, que es esta, la zona que absorbe agua y sales minerales, la zona pilífera. Pero ya conociste también la zona meristemática, ¿ya? La zona meristemática está debajo de la pilífera y es la zona de crecimiento. ¿Por qué? Porque sus células están en constante reproducción. Esa es una característica, ¿ya? Vamos con la pregunta número cuatro. ¿Qué dice la cuatro? Dice, es una porción, no vayas a caer aquí, ¿ya? No vayas a caer, a ver, léelo bien, ¿ah? Porque aquí caen varios, caen varios, a ver, ya tengo la respuesta, ajá, ya tengo, creo que ya caíste, creo que ya caíste, a ver, léelo de nuevo, léelo de nuevo, por favor. Parece fácil, ¿no? Es fácil, es fácil, pero ten cuidado, mira, porción que une la hoja al tallo, pero te dice que esta porción ocupa la parte lateral del tallo, ¿ya? Entonces, es una porción que une la hoja al tallo, pero esta porción como que está justo al costadito del tallo, ¿sí? Al costadito del tallo. Ah, ya ve, muy bien. Ok, entonces, claro, algunos se emocionaron por ahí y han rectificado. Bien, acá me han puesto varios pesiolos, profesora, pesiolos, usted lo dijo. Sí, puede ser pesiolos, pero ten cuidado, me dice que ocupa la parte lateral del tallo, vamos a ver, vamos a ver, a ver, acá está el pesiolo, mira, acá está el pesiolo, ¿no? Mira, claro, es la que une, este une, porción de la hoja que le une el limbo al tallo, sí, pero, pero te dice que está al lado del tallo, al lado de, ah, claro, ya ves, y esta porción ensanchada, que está aquí, pegadita al tallo, se llama la vaina, ya ves, yo te dije que ibas a caer redondito, es, caíste redondito, te está hablando de esta porción, ¿no? Ten cuidado ahí, ten cuidado que a veces en las preguntas son tan fáciles, parecen tan fáciles, pero hay una trampa escondida, ¿no? Por eso léelo bien, ¿no? Entonces, ah, cierto, ¿no? Está en la parte lateral, este es el tallo, la parte lateral, esta de acá, ¿no? Viene la vaina y luego el pesiolo, ¿no? Los dos unen, pero el que está al costadito es la vaina, ¿no? Vaina. Y aquí recordamos nuevamente las partes de una hoja, recuerda que todo el cuerpo laminar es el limbo, está el pesiolo y esta es la vaina. Hay hojas que no tienen pesiolo, solamente tienen la vaina. Por ejemplo, la hoja del tabaco, ¿no? La hoja del tabaco no, no tiene pesiolo. Por ejemplo, las hojas del plátano, ¿no? Del maíz, son hojas abrazadoras, que no tienen pesiolo, pero están unidas al tallo, ¿no? ¿Y cómo se unen? Mediante la vaina, ¿no? La vaina representa la yema que estaba antes aquí, ¿no? Esta yemita dio origen a la hoja. A las yemitas que dan origen a las hojas se le llaman yemitas foliares, ¿ya? Y si la yemita salió una flor, si acá saldría una flor, porque también las yemas dan origen a las flores y se llamaría yemas floriales, ¿ya? Bien, ¿qué más? Ah, acá está, pues, arriba, as, mira, la parte superior de la hoja es el as, donde está la cutícula, el embés, la parte de abajo, también tiene cutícula, por si acaso, arriba y abajo, las dos epidermis, ya sabes que es epidermo, ¿no? ¿Te acuerdas? La epidermis es el tejido protector de la hoja, es como la piel, ¿no? Ajá, claro, claro, pero tanto en el as como como en el embés, ¿ya? Tanto en el as como en el embés van a estar cubiertos, van a estar cubiertos por una capa de grasa, una cera llamada cutícula, ¿ya? Cutícula, arriba y abajo, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos las partes de la hoja, ah, ya por ahí. Luego tenemos acá los nervios, ¿no? También llamados nervaduras. Las nervaduras son las marcas, las líneas por donde te pasa el silema y el fluema, ¿sí? El silema y el fluema, los que conducen la savia bruta y la savia elaborada, ¿sí? Bien, ok, ñañitos, entonces ahí tenemos a las partes de la hoja. La vaina, me preguntan por aquí, ¿podemos conocer con otro nombre? A veces le llaman balbas, ¿ya? Le llaman balbas, ¿sí? Pero más son conocidas como vainas, ¿ya? Vainas. Bien, vamos con la pregunta número... Ah, profesora, se ha equivocado, sigue la número cinco, ¿no? Cuatro y acá es la número seis. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me he salteado? Porque la cinco lo vamos a tomar más adelante cuando lo vamos a vincular con otra parte o con otro tejido, ¿ya? Lo voy a vincular creo que con la siete, ¿sí? Bien, entonces tenemos aquí la número seis. ¿Qué dice? La solución azucarada, es decir, dulce, producida por muchas flores. Ah, es una partecita dulce que lo producen, una solución dulce que lo producen las flores. Y esta solución dulce atrae. ¿A quién atrae? A los animalitos que les gusta el azúcar, pues, ¿no? Como los insectos, como la abeja, como la avispa, como la mariposa, les encanta el azúcar. Y recompensa a los animales que realizan la polinización, ¿no? Bien, pero ¿qué me pregunta aquí? Me dice, ¿dónde se genera este o esta sustancia dulce azucarada? Muy bien, está fácil, ¿no, profesora? Ese dulce no se llama néctar. Sí, ¿no? ¿Has escuchado hablar? El néctar de las flores atrae a los insectos. El néctar es una solución dulce que sale de la parte inferior de las flores, ¿ya? Pero para eso vamos a recordar a un tejido. ¿Qué células de las plantas secretan ese néctar? No creo que sea la epidermis, porque la epidermis tiene la función de proteger, ¿no? No, 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 no puede ser. No puede ser tampoco el tejido meristemático, porque el tejido meristemático se encarga del crecimiento. No, no, no. Entonces, ¿qué tejidos serán? Tenemos otros tejidos de las plantas que se llaman los tejidos secretores, ¿ya? Tejidos secretores. Ah, estos tejidos tienen células cuyo aparato de Golgi secreta diferentes sustancias. Uno de ellos son los nectarios, que secretan néctar, azúcar, ¿verdad? Pero los nectarios no son los únicos. Por ejemplo, tenemos, los tejidos secretores elaboran sustancias útiles o sustancias de desecho, como nosotros. Por ejemplo, nosotros a veces también eliminamos desechos cuando sudamos, ¿cierto? Claro. Secretamos. Secretar significa expulsar hacia afuera. Cuando tú sudas, ese sudor es una sustancia en exceso de tu cuerpo. Pero también secretamos sustancias útiles. Por ejemplo, cuando una mujer amamanta a su bebé, ¿qué secreta de sus pezones? Leche. ¿De dónde salió esa leche de la mamá? De unas células que están en sus glándulas mamarias, ¿no? Aquí la planta va a tener dos tipos de tejidos secretores. Los externos, así como el de tu sudor, sale al exterior, ¿no? Y los internos. Los externos tenemos, ahí está, los nectarios, ¿no? Que secretan el néctar y esto atrae a los insectos poliris. Ah, aquí está la D. Sí, ñañito, es la D. Pero también secretan a a los a una cantidad de agua, pero por goteo. Dice, los hidátodos son tejidos secretores, células, que van a secretar, pero agua. Agua, no es, no, no tiene sabor dulce, simplemente es agua, como si la planta estuviese llorando. Y los secretan por gutación, es decir, por gotitas, Ale, por gotitas. Porque la planta también puede secretar agua en forma gaseosa, que se llama la transpiración, y esta sale por los estomas, ¿ya? Tenemos otro, los pelos urticantes. Los pelos urticantes no secretan azúcar, no secretan agua. ¿Qué secretan, profesora? Los pelos urticantes secretan sustancias tóxicas, sustancias irritantes, como el ácido fórmico, por ejemplo, ¿no? El ácido fórmico es el mismo ácido que que contiene el veneno de las hormigas, por eso te pica una hormiga, un ronchón ahí, ¿no? Y lo tiene, por ejemplo, una planta, la más conocida por ustedes, la ortiga. ¿Alguien ha probado la ortiga? ¿Sí? ¿Sí? Es decir, el latigazo de la ortiga. Ah, ya te acordaste ya, ¿no? Es una plantita que tiene como, son pelitos, no son espinas. Algunos piensan, pues, que cuando las mujeres castigan a veces a sus hijos con la planta de ortiga, ¿no? Dice, ah, te portaste mal, ¿no? Ah, agarra la ortiga y le daban en la mano, pum, toma, ¿no? ¿Y qué sensación iba a producir? Sí, se te irrita, ¿no? De inmediato comienza a sentirse una, una quemazón, una picazón, pero no es porque la ortiga tenga espinas y la espina, no, sino que cuando esta plantita, sus pelitos tocan algo extraño, comienzan a secretar ácido fórmico, ¿no? Este ácido fórmico es un ácido tóxico, es, ellas lo hacen para defenderse, ¿no? Para defenderse, ¿ya? Pero es utilizado, ¿no? Pero también tiene propiedades curativas, ¿ah? También tiene esa sustancia propiedades curativas. Se ha descubierto, por ejemplo, cuando el músculo, el músculo está muy contraído, muy estresado, por el frío a veces, ¿no? Un dolor muscular, entonces, este, esta manera peculiar es de frotar a la persona con la planta de ortiga, pero obviamente que, que no va a ser tan agradable la sensación, ¿no? Pero se dice que sí, las propiedades curativas también, ajá, para un calambre también, exacto, ¿no? Entonces, las plantitas, mira, qué maravillosas son, que sí, ¿no? Van a producir diferentes sustancias, no solamente azúcar, ¿no? Sino también ácido fórmico. Pero hay otras que, que no secretan al exterior, sino se quedan en el interior de la planta, para ellas, ¿no? Por ejemplo, los tubos latisíferos producen látex, y esto es utilizado por nosotros. Nosotros agarramos el látex de las plantas para fabricar pinturas, ¿no? ¿Has escuchado hablar? Sí, claro. Los canales resiníferos, que también, eh, producen la resina, que también es utilizado en industria, ¿no? En industria de pintura, sobre todo, ¿ya? Ah, ya. Entonces, esto es para ellas, pero nosotros lo utilizamos para nuestras actividades. Acá tenemos el nectario, el nectario se va a encontrar debajo, este es el cáliz de la flor, aquí, ¿no? Por goteo, muy parecido a los hidátodos. Los hidátodos también tienen una secreción del agua por gotación, así por gotitas, ¿no? En cambio, los nectarios también es por gotitas, sino que la diferencia es que la sustancia en los nectarios es dulce, y se encuentran, pues, sobre todo, en las flores, lo producen las flores, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí tenemos a los nectarios, que es un tipo de tejido secretor, es un tejido secretor, ¿ya? Igual que los pelos hurticantes, igual que los hidátodos, que también son estructuras secretoras. Y aquí está la número siete. ¿Cuál es el tejido constituido, formado por células endurecidas mediante el proceso conocido como la lignificación? ¿Cómo es esto? Cuando empieza el crecimiento la planta, sus células son tiernas, por eso vemos una plantita, una hierbita chiquitita, la vemos y uy, qué tiernita, inclusive hasta un árbol, ¿no? Cuando un árbol está en pleno proceso de crecimiento, la vemos, uy, mira qué tierna, qué bonita, pero conforme van pasando los años, si es que es un una planta que es grande, de contextura grande, entonces vemos que ese tallito verdecito, tiernito, como que se está poniendo duro, ¿no? Se está poniendo duro, se está poniendo resistente, ¿qué pasó? Ya no tiene ese tallo tierno, porque en el caso de los árboles y de los arbustos, las células epidérmicas, se comienzan a lignificar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, profesora? Normalmente, ñañitos, la célula vegetal, normalmente la célula vegetal tiene una envoltura, ¿no? Tiene una envoltura, una envoltura que se llama la pared celular, ¿no? La pared celular en una célula vegetal, ahí está, su pared celular, ya está. Esta la protege de la resecación, pero la pared celular tiene, este, dos capas, pared primaria y pared secundaria, ¿sí? Tiene dos capas en toda su envoltura, pared primaria y pared secundaria, ¿ya? Pero cuando las células o la planta, perdón, se convierte en una planta adulta, estas células que conforman la, la epidermis, comienzan a formar aquí en el interior una tercera capa, una tercera, sí, una tercera capa. Esta tercera capa, esta tercera capa va a ser rica, una tercera capa muy gruesa, ¿ya? Esta tercera capa va a ser rica en una sustancia química llamada lignina. Pero, mi profesor, ¿y este huequito? Ah, se cierra todo. Todo. Lo malo es que la lignina es una sustancia tan fuerte que va a petrificar a la célula. Antes, la célula, cuando tenía una pared doble, nada más, con celulosa, por aquí, por estos huequitos que se llaman plosmodesmos, por aquí entraban sus nutrientes, por aquí salían sus desechos. Ah, por aquí entraban, sí, por aquí entraban y salían, normal. Pero cuando ya va transformándose en una célula protectora adulta de un tronco, ¿no? De un tallo, digamos, de un arbusto o de un árbol, entonces la célula, no, 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 nuestro deber es otro, ¿no? Y todo se llena de lignina, se llena de lignina, ¿ya? Este proceso se llama la lignificación. Profesora, pero ahora yo no, yo no voy a entrar los nutrientes. No, ya no entran, pues, ya no entran. ¿Y qué pasa con esta célula? Se muere. Se muere, sí, se muere, porque como ya no entran nutrientes, ya no puede entrar agüita, ya no puede salir sus desechos, la parte interna de las células simplemente muere. Pero su envoltura queda, solo queda su envoltura, ¿ya? Su pared celular gruesa y lignificada. Bueno, a este tejido protector ya no le llaman epidermis, porque el epidermis son células tiernas, le llaman el corcho. A este tejido protector le llaman el corcho o el suber, suber o corcho. Es el tejido protector, pero formada por células lignificadas, ¿ya? Y sirven como protección, pero también sirven como el esqueleto de la planta, ¿no? Porque para que tú, por ejemplo, tengas una buena resistencia en tu cuerpo, necesitas unos huesos muy fuertes, ¿no? Igual la planta necesita una estructura muy fuerte, porque si el árbol va a crecer grandote, ¿no? Para que no esté en clenque, que en cualquier momento cualquier viento lo pueda tumbar, el árbol tiene que estar bien fuerte, ¿no? Y este conjunto de células forman un tejido de sostén, ¿no? La parte interna se forma el tejido de sostén, y hacia la parte externa se forma el tejido protector. El tejido protector, llamado suber o corcho, y el tejido de sostén que tienen todas las plantas, van a tener dos tipos de células. Aquí, colénquima, que se encuentran en las partes tiernas de la planta, formado y el esclerénquima. El colénquima es un tejido de sostén que también sostiene a la planta, pero sus células están vivas, no murieron como la que acabo de mencionar, y se encuentran en las partes tiernas de las plantas, en las hojas, en los tallitos verdes. Ahí está sosteniendo ese culandro, ¿no? Ese culandro, esa alfalfa, porque tiene resistencia, ¿no? En cambio, el esclerénquima está formado por células muertas. Ya, va a sostener, pero es más rígida porque se ha lignificado. En las partes rígidas de las plantas, los vamos a encontrar por presentar paredes celulares gruesas. ¿Con qué le hace grueso? ¿Qué le hace resistente? La lignina. La lignina le hace resistente. Ah, entonces, este tejido de sostén, grueso y resistente, se llama el esclerénquima. Y sus células más o menos están así. Mira, pues, ahí está. Mira, acá vemos el árbol del pino. El árbol es muy alto, muy grande. Mira, un corte de su tronco. Ahí está. Mira, y si cogemos esta célula del centro, esta célula de acá del tronco, se pueden observar, mira su envoltura, ¿no? Su envoltura está totalmente cerrada, ¿eh? Ahí está la pared primaria, ahí está la pared secundaria, pero se ha lignificado. Mira, hace ese negrito de ahí. Ese negrito, ese negrito nos indica que ya todo se ha llenado de lignina. Ya no hay lugar por donde puedan ingresar los nutrientes. Pues ahora, pero está un hueco, sí, pues. Entonces, debería tener su núcleo, su vacuola, pero como se ha cerrado totalmente por la lignina, entonces son células muertas. Pero mira, parece un hueso, ¿no? Estructura de un hueso, ¿sí? Estos se encuentran en las partes duras, en las partes rígidas de la planta, como un tronco. Entonces, ¿cuál es el tejido constituido por células endurecidas por la lignina? Y acá tenemos al esclerénquima, ¿ya? El esclerénquima es un tejido endurecido por el proceso de la lignificación. Y acá tenemos el número 5. ¿Ah, qué? Ah, te dije hace un rato, te dije, ñañitos, me salté del 4 al 6, porque el 5 lo vamos a ver más adelante. Y aquí está el 5, mira. ¿Por qué lo he puesto acá con el 7? Porque mira de qué te habla, dice, él es un tejido de sostén. Oye, justo estamos hablando del tejido de sostén, formado por células vivas. Y estas células vivas son un poco larguitas, de paredes ricas en agua y sustancias espéctricas, es decir, proteicas, que se hidratan fácilmente. En cambio, estas células sí ganan agua con facilidad porque solo tienen su pared primaria y secundaria. ¿Cuál es la respuesta, ñañitos? Ahí te está gritando la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Tejido de sostén formado por células vivas. Y estas células se hidratan muy fácilmente. ¿Por qué? Porque solo tienen su pared primaria. Claro que sí, Ricardito. Muy bien. Claro, profesora. Ahí está la respuesta, ¿no? Así es, ñañito. Muy bien. Entonces, la respuesta sería el colénquima. Claro que sí, el colénquima es un tejido de sostén. Acá está, pues mírame. Tejido de sostén formado por células vivas. Formado por células vivas. ¿Ya? Que pueden ganar muy fácilmente agua. Ocho. En la cáscara de los frutos cítricos. ¿Cuál es un fruto cítrico? A ver, ñañito. ¿Cuál es un fruto cítrico? Que tiene ácido ascórbico. ¿Te gustan los frutos cítricos? Ah, qué bueno, qué bueno. Claro que sí. Muy bien, muy bien. La naranja, profesora. La naranja. ¿La naranja será la única? No. Ajá. La mandarina. Otro, a ver, otro ya. Un tercero, un tercero. Naranja, mandarina. Otro más. Maragüeyá. Limón. Muy bien. Lima. Toronja. Guau. Y todos estos frutos tienen algo peculiar, ¿no? Tienen algo, aparte de que tienen vitamina C, ácido ascórbico, el camu camu, tienen ácido cítrico, por eso le llaman cítrico. Muy bien, Janely. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Ricardo. Claro que sí, ¿no? Eh, si comparamos lo más común, que es una mandarina, una naranja y una toronja, eh, has visto que debajo de su endocarpio, su endocarpio es segmentado, ¿no? Porque yo saco la mandarina, lo saco por piezas, ¿cierto? Lo saco por piezas, pero cada piecita tiene como una membranita, esa membranita se llama endocarpio, pero si abro el endocarpio como que tiene mucha agua, ¿no? ¿Qué ha pasado con este tipo de células? Porque recuerda que son células, no sucede lo mismo con un plátano, no. ¿Por qué tienen tanta agua? Tienen bastante agua, que rico, claro que sí, es porque sus paredes celulares y sus membranas celulares de esta parte del fruto se han roto, se rompieron, ¿ya? Y toda su sustancia, eh, queda vertida en la estructura. Acá tenemos, mira, acá está la cáscara, acá está la cáscara, este es el mesocarpio y este es el endocarpio. Acá está la semillita, ahí está la pepita, pues, ¿no? La pepita, ¿eh? Entonces, aquí en esta parte se han roto las membranas, las paredes, ¿sí? Y acá me habla de otro tejido secretor, las bolsas lisígenas. ¿Qué son las bolsas lisígenas? Son huecos, aberturas, que se forman a partir de varias células secretoras. Aquí vean varias células secretoras, pero de estas células secretoras, dice acá, lisis, lisis, cuando yo veo, escucho el término lisis, me refiero a ruptura. Son huecos que se han formado por la lisis, por la ruptura. ¿Quién se rompió? De las membranas y las paredes que separaban una célula con otra, ¿no? Entonces, acá habían células, acá habían células secretoras, pero como se rompió todo, ¿no? Las bolsas lisigénicas dejaron que toda la sustancia se esparciera por toda la parte interna del fruto, ¿no? Se pueden encontrar muchas de estas bolsas lisígenas en los frutos cítricos, ¿ya? Y producen, pues, sustancias cítricas ricos en ácido ascórbico, que es muy conocido por ustedes como la vitamina C, la vitamina C. Entonces, aquí estamos tomando a un tejido secretor, ¿ya? Ya hemos visto anteriormente un tejido secretor, los nectarios, los hidátodos, los pelos surticantes, los laticíferos, ¿no? Las células, este, resinosas también lo hemos visto. Y acá tienes otra. Bolsas lisígenas, ¿ya? Bolsas lisígenas que se rompen o formadas por la ruptura de células secretoras que vierten su sustancia en la parte interna de un fruto cítrico, ¿ya? Entonces, toda esta agüita que tiene que divisirse la agüita, ¿no? Es producto de la secreción de estas células secretoras que se conocen con el nombre de bolsitas lisígenas. nueve. Vamos otra vez con el paréntema, pero hace un momento hablamos de un paréntema clorofílico, ¿no? Clorofílico, sí, 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 clorofílico, el que almacena clorofila y se hace la fotosíntesis. Ya, muy bien, ¿dónde se encuentra? Ah, se encuentra en el mesófilo o capa media de las hojas, ¿sí? Capa media de las hojas. Bien, pero acá me dice otro paréntema. Mira, paréntema aerífero. Los paréntemas son tejidos de reserva. Reservan diferentes sustancias. El paréntema clorofílico reserva clorofila. El paréntema aerífero, ¿qué va a almacenar? El paréntema aerífero, ¿qué va a almacenar? Claro, va a almacenar aire, profesora, pero el aire, lo que le interesa al paréntema son los gases que él utiliza para su respiración, como el oxígeno, por ejemplo. Pero este paréntema aerífero lo han desarrollado más un grupo de plantas que necesitan guardar aire, que necesitan almacenar aire. Pregunto, ñañitos, ¿qué plantas necesitarán guardar oxígeno, necesitarán guardar aire? ¿Qué plantas? ¿La tienes por aquí? A ver, ¿conoces algunas de ellas? Nada, ¿ninguna? Empezamos con las mesofitas o mesófilas. Ah, ya la tiene, ya la tiene por ahí, ñañito. Ya, ok. Ok, entonces vamos a conocer este tipo de plantas. ¿Quiénes son las plantas mesófitas o mesófitas? Las plantas mesófilas son aquellas que viven en una cantidad idónea de agua, ¿no? No necesitan ni mucha agua, ni poca agua. Ellos tienen la suficiente cantidad de agua, ¿ya? Entonces son las plantas más comunes que viven, una rosa, por ejemplo, ¿no? Ya está. Ella, ella vive feliz. Las alófitas son plantas que viven en medios salinos, ¿ya? En medios salados. Y ella necesitará guardar aire en medios salados. Las epífitas son plantas que, son plantas aéreas, son plantas aéreas que les gusta vivir encima del tronco de un árbol, perdón, de la rama de un árbol, ¿no? El árbol tiene su tronco, tiene sus ramas, ya está. Entonces esta, su semilla se coloca ahí justo en la rama, ¿por qué, ah? Para poder alcanzar los rayos del sol. Porque no ves que los árboles a veces son grandes, sobre todo ellas están en los bosques, porque a veces los árboles son tan grandes que a las plantas que son chiquititas, ¿no? Indirectamente la van a perjudicar. Porque como son chiquititas, no les llega la luz solar, no pueden hacer fotosíntesis, no tienen alimentos y mueren. Las epífitas han creado un mecanismo de que las semillas se implanten en las ramas, en las partes altas. Ahí encima de la rama, ahí crece ella. Son plantas aéreas, ¿no? Y ellas tendrán que almacenar aire, no sé. Las plantas acuáticas, por ejemplo, la lentejita de agua, la victoria regia, ¿no? Son plantas acuáticas que viven sobre las aguas o en la parte interna del agua también hay, como si fueran algas. Ahí están las plantitas, ¿no? Sumergidas una parte de ella en el agua y otra parte que sobresale. Plantas acuáticas. Están como las fábulas, por ejemplo, cuando tú ves una ranita, siempre está encima de una plantita casi redondita, ¿no? Esa, por ejemplo, es una lentejita de agua, ¿ya? Ella es acuática. Ella necesitará almacenar aire. Ahí está el nenúfar también, bien, muy bien, el nenúfar, ¿no? Y terminamos con las serofitas. Mira, ella es normal, cantidad de agua. Ellas viven en aguas saladas. Ellas son plantas aéreas. Ellas viven en el agua. Y las serofitas, ellas viven en el desierto, ¿ya? Las plantas serofitas. Y como viven en el desierto, tú sabes que en el desierto no hay mucha agua, ¿no? Entonces, ellas necesitan guardar agua urgente. Ellas sí, ¿no? Necesitan guardar agua. Aprovechan los tiempos de lluvia porque hay cierta temporada de la zona donde llueve del año, ¿no? Entonces, estas plantas guardan el agua. Inclusive, se les nota cuando guardan el agua. Por ejemplo, el cactus, ¿no? El cactus se le nota que está guardando agua. El San Pedro, ¿no? También la tuna. Son plantas que a veces crecen en el cerro. Si tú subes hacia Chosica, Santa Eulalia, Matucana, San Pedro de Casta, ¿no? Vas a ver en los en los cerros, no llueve, pero ahí está el San Pedro. Ahí están los cactus. Nadie sube a regarlos. Un sol terrible. Pero ellas no mueren. ¿Por qué? Porque se han adaptado. Ellas aprovechan los meses de enero, diciembre, enero, febrero, que llueve por aquí, ¿no? Y almacenan todo el agua. ¿En dónde, ah? En un parénquema. Pero, ¿será el parénquema erífero el que tienen el cactus? ¿Será el cactus que también necesite almacenar agua? Ah, ¿eh? Entonces, aquí me pregunto. A ver, ¿ya la sacaste, la sacaste? ¿Cuál de estas plantas necesitarán guardar aire con oxígeno, sobre todo? Con oxígeno. A ver, me dicen por acá. Las alófitas, profesora. Tengo la E, tengo la C, la E, la E, la E, las serófitas. Las C, las epífitas, las aéreas, necesitan guardar oxígeno. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién da más? A. La B, profesora, la B, me dicen por ahí. Las alófitas. Ah, pero hay dos B. Oh, no me di cuenta. A ver, B alófitas o B acuáticas. Porque me han dicho B. B alófitas o B acuáticas. No te vayas a la G. Ah, ya. A ver, específicame. Ah, ya, ya. Muy bien. Por acá me dice B acuáticas. B acuáticas. Claro que sí, ñañitos. Vamos a seguir viendo acá. Este es el parenquima aerífero. Mira, aquí hay unas cavidades llenas de aire. Y aquí es donde la plantita va a almacenar oxígeno. Las mesófitas no necesitan porque ellas viven en temperatura normal, viven en en zonas terrestres y tienen aire por doquier. Las alófitas viven en medios salados, ¿no? Pero este no necesitan almacenar aire, agua sí. Las epífitas tienen aire hasta por gusto, ¿no? Ellas tienen aire, no necesitan. Pero las acuáticas, las acuáticas sí. Las acuáticas necesitan guardar aire. ¿No ves que ellas viven en el agua, no? Y como ellas viven en el agua, compiten por el oxígeno. ¿Con quién compiten? Compiten con los animales que viven en el mismo medio, con otras algas, con otras plantas, ¿ya? Bien. Y aquí te presento a los cuatro tipos de parenquimas. Mira, a ver. El parenquima clorofílico, el que vimos al principio, ¿no? El parenquima clorofílico. ¿Qué almacena? Clorofila, ¿no? Pero también lo vas a encontrar con el nombre de clorenquima. Por si acaso, ¿ah? No vayas a caer ahí. Es clorenquima. No es colenquima, porque colenquima es un tejido de sostén, ¿sí? Pero también te aviso de que a los parenquimas, ¿ah? Me olvidé decirte por acá. También lo vas a encontrar con el nombre de tejidos, tejidos fundamentales o tejidos de reserva, ¿ya? Entonces, los parenquimas, también conocidos como tejidos fundamentales o tejidos de reserva, se clasifican en cuatro, ¿ya? Tejidos fundamentales o parenquimas. Uno, parenquima clorofílico. ¿Qué almacena? Clorofila. También se le llama, se le conoce con el nombre de clorenquima. Clorenquima. En estos tejidos se hace la fotosíntesis. Otro, parenquima de, ah, voy a regresarlo. Parenquima de reserva. El parenquima de reserva, propiamente dicho, va a reservar nutrientes. Acá tenemos, mira, este es el corte de una papa. Miras estos de acá, estos son vacuolas llenos de almidón. Almidón, ese almidón que tiene la papa, la parte harinosa, ¿no? ¿Y qué es el almidón, profesora? El almidón es un azúcar. El almidón es un carbohidrato y le sirve como nutriente a la planta, ¿no? La papa es un tallo donde la planta ha guardado. Oye, tengo bastante nutrientes que he fabricado con mi fotosíntesis. ¿Qué hago? ¿Lo goto? No, lo guardo. ¿No? ¿Dónde lo guardo? ¿Dónde lo guardo? Ahí, ella lo guarda en este parenquima de reserva, en estas células, en estas células especializadas ricas en almidón. También lo vamos a conocer al parenquima de reserva como el parenquima amilífero, que guarda almidón, guarda almidón, ¿ya? Luego tenemos al parenquima acuífero. El parenquima acuífero almacena agua, ¿no? Y es propio de las plantas serófitas. Claro, almacena agua, la planta que necesita agua. ¿Quién necesita agua? Las plantas que viven en los desiertos donde no hay agua. Estas plantas se llaman las serófitas. O las plantas que viven en zonas donde no hay agua, como la tuna. La tuna, tú observas aquí por la parte central, ¿no? Sí, en Guaruchirí hay bastantes tunas en los cerros. Nadie sube, pero ahí está. ¿Cómo sigue viviendo? Viva la planta, se ha adaptado, pues, ¿no? Ella ha almacenado bastante agua en unas células especializadas que se llaman parenquimas acuíferos. Y tenemos el último, el parenquima aerífero, que almacena aire propia de las plantas acuáticas, pero también lo vas a encontrar con otro nombre. ¿Con cuál otro nombre? Con el nombre de aerénquima. Los aerénquimas, ¿ya? Bien. Y acá, ¿cuál es la respuesta? La B, pero la B acuáticas, ¿ya? Bien, niñitos, entonces ya has conocido el nombre o la clasificación de los tejidos parenquimáticos o fundamentales o de reserva. Clorofílico, de reserva, acuífero y aerífero, ¿ya? Son los tejidos parenquimáticos de la planta. Diez. Oh, mire esa pregunta. Mírala bien. Eso ya la hicimos, ¿ah? Eso ya te adelanté, ya creo. Sí, te adelanté. Los pelos urticantes de la urtiga producen, gracias, ¿no? A su tejido secretor, una sustancia irritante. ¿Pero cómo se llama esa sustancia irritante? Ah, claro, profesora, ya lo dijo, ya lo dijo. Me dicen por ahí ácido clorhídrico, agua oxigenada, ácido fórmico, mercurio o xodo. Acá tenemos a la urtiga. Mira, ¿ve? Ahí están sus pelos urticantes. Son pelitos. No son espinas, son pelitos. Los pelitos en las plantas tienen la funcionalidad de proteger, protección. Igual, nosotros si tenemos vellos, ¿no? Cabello, es para proteger nuestro cuerpo. Ya nos protege. Ellas también. Pero en el caso de la urtiga, estos pelitos urticantes, cada vez que siente que hay alguien cerca, comienza a secretar como si fuera un inyectable. Sale un ácido. Ah, ácido. La A o la B. A ver, dime, la A o la... Ya te dejé más fácil, la A o B. Ya, te dije, A o B. Es un ácido. Ya te di, entre dos, ya. Está más fácil, está más fácil. Ah, me dicen por ahí la A, me dicen por ahí la B. Están en duda todavía. Están en duda. Me dicen la B, la B, la A, la A. La B. No he dicho que es la B. Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es uno de los componentes del jugo gástrico. ¿Y dónde hay jugo gástrico? El jugo gástrico lo secretan glándulas gástricas que quedan en nuestro estómago. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la letra A. Los pelos urticantes de la ortiga almacenan toxinas en la vacuola. Al romperse, o sea, en la vacuola. O sea, ¿qué cosa es una vacuola? ¿Te acuerdas qué cosa es una vacuola? Esta es tu célula, este es el núcleo, ¿no? Y dentro de la célula hay unos organelos que se llaman vacuolas. Las vacuolas, ¿sí? Y dice que aquí las células almacenan, aquí en sus vacuolas almacenan sustancias tóxicas, ¿sí? Y se rompen la puntita por contacto, ¿sí? Por contacto. Acá está, mira, se rompen, pero si es que tiene contacto con un animal, con una persona, inclusive con otra planta, ¿sí? Y pueden contener ácido fórmico. Acetircolina e histamina. Son sustancias que producen escosor, las tres. La histamina, la histamina es una sustancia que también lo secreta nuestro cuerpo solo. ¿Sabes cuándo lo secreta histamina? Cuando tenemos un tipo de alergia. Cuando estás en el polvo, cuando agarras pintura, personas que son alérgicas a la pintura y se te llena la piel de ronchas, te pica, se pone rojo, es porque mi cuerpo produce histamina, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ñañitos, no te olvides de ello, por favor, que los pelos urticantes, los pelos urticantes producen o contienen su sustancia tóxica ácido. No, 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 no. Estamos para aprender. Dice, si es que no te equivocas, significa que nunca has querido aprender, ¿no? Sí, y así vamos aprendiendo más todavía. Entonces tenemos diez A. A de amor, ¿verdad? A de amor. Muy bien. Vamos con la once. Algunas plantas atraviesan épocas desfavorables. Ellas también sufren, tú que crees, no solamente los humanos, ellas también sufren. Por lo cual, ellas conservan parte de sus raíces, ¿no? Épocas desfavorables, es decir, que de repente no hay agua, no hay nutrientes, no hay minerales. Entonces, la planta, ¿qué dice? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Qué hago? ¿No? Pero ellas conservan, muchas de ellas conservan parte de sus raíces, o parte de su tallito, de su bisoma, de sus bulbos, ¿no? Conservan, se seca, toda la parte de arriba de la planta se seca, se muere, pobrecita, tú la ves ahí, pobrecita, ya está, las hojas verdes, y pum, se cae. ¿Murió? Todavía no. Dicen que las plantas, cuando la ves toda seca a la pobre, todavía tiene su raíz, ¿no? Todavía tiene su bulbo. El bulbo es un tallito interno que está debajo de la tierra. Ya murió, aparentemente, pero bajo todavía. Que va a reiniciar el crecimiento de la planta en la siguiente estación. Pero, ¿por qué, profesora? Si ya murió, puede regenerar. Sí, porque ¿sabes qué? Durante este periodo de crisis, ella en su raíz almacenado, hay un tejido, ¿no? Que nutre a la planta, almacenado nutrientes. La planta dice, oye, tengo mi guardadito acá, por si acaso, ¿no? Y lo guarda en su raíz, en su tallo, con gran cantidad de nutrientes. El tejido que nutre, que almacena nutrientes en la planta, ¿cómo se llama? Es un parénquima. Pero, ¿cuál de los parénquimas almacenan nutrientes? Nutrientes. También en temporada de sequía se secan, ¿no? Aparentemente están muertitas. Claro que sí, ñañito, ¿no? El acuífero no, profesora, el agua. Pero yo te digo, la planta murió, murió totalmente. No había ni agua, no había minerales, nada. Pero se quedó con su tallito y en su raicita o tallito guardó bastante nutrientes en su parénquima amilífero. ¿Qué guardó? Almirón. Tenía su guardadito, ¿no? Doce. Los tejidos de sostén se encargan de formar el armazón o esqueleto de la planta, ¿sí? ¿Te acuerdas? El tejido de sostén son dos, ¿no? Esclerénquima y colénquima. Colénquima, células vivas, esclerénquima, células muertas. Bien. Forman el armazón, el esqueleto. Entre ellos tenemos al colénquima. Ah, el colénquima, ya te adelanté, creo, que se caracteriza porque hablé mucho. Claro, pues ya lo, claro que sí, muy bien, has estado atenta, muy bien, Ale, claro que sí, muy bien, ¿no? Algunos no se dieron cuenta, pero Ale dijo, profesora, aquí está. El colénquima es un tejido de sostén que está formada por células vivas. El colénquima es de sostén, pero tiene células vivas, ¿ya? Bien, esa es la caracterización. ¿Tiene células muertas? No. ¿Tiene sus paredes ricas en lignina? No. Estos son características del otro, del esclerénquima. Trece, indique las células mesofílicas. Wow. Células mesofílicas. ¿Te suena algo mesofílico? Mesofílico viene de mesófilo. Ah, mesófilo. La primera pregunta, creo, creo que en la primera pregunta, sí, vimos lo que era el mesófilo. Bueno, si no te acuerdas, no te preocupes, lo vamos a recordar. Dice, indique las células. Mira, todas estas son células. Wow. Pero me dice, las células que están en el mesófilo. El mesófilo es una parte de la hoja. Y son columnares. Son como columnas. Y contienen cloroplastos. Y se ubica debajo del epidermis superior de la hoja. Dibujito, dibujito, para verlo mejor. Ahí está. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Son células mesofílicas. Esta es la epidermis superior. Esta es la epidermis inferior. Todo lo del medio. Todas ellas son células mesofílicas. Las células del silema, del floema, del parénquima esponjoso o lagunar del parénquima. Todos ellos son, ¿no? Muy bien. Y se ubican, contienen cloroplastos. Ah, si me dice que contiene cloroplastos, entonces tú no puedes ser, ¿no? Si me dicen contienen cloroplastos, si me dicen que contienen cloroplastos, no puede ser el silema y el floema. Estos no, estos no, no. Descalificados, ¿no? Porque ellos no tienen cloroplastos. Y se ubican bajo la epidermis superior. ¿Cuál es la epidermis superior? Esta es la epidermis superior. Esta, ¿ya? ¿Quiénes están debajo del epidermis superior? Ellas. Mira, esta es la epidermis superior. Abajo, ellas. ¿Son columnares o no? Ah, sí, están como una columna, ¿no? Muy bien. Son como una columna, pero ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado. Acá hay dos respuestas tentativas. Sí. Estas células son del parénkima o no. Sí, son del parénkima clorofílico y ellas también. Entonces, ¿pueden ser células del parénkima, la C? Sí, pueden ser, pueden ser. Pero cuando me dicen parénkima, es algo muy general, ¿no? Es algo muy general porque hay parénkima erífero, hay parénkima acuífero, hay parénkima de reserva. Este sería parénkima clorofílico. Bueno, hasta ahora puede ser la C, sí, pero veo que hay otra, hay otra que se hacer con un poquito más, ¿no? Son las células en empalizada. Ah, entonces aquí, claro, ¿no? Entonces tenemos a estas de acá que son consideradas como las células en empalizada. Si no estuviera células en empalizada, yo podría poner la C, células del parénkima, sí, y estoy en lo correcto, sino que células en empalizada es una respuesta más específica, ¿no? Ellas son células en empalizada y estas son células, células esponjosas o granulares, ¿ya? Y las dos son parte del parénkima clorofílico, ¿ya? Bien, muy bien. Entonces no caigas, no caigas, ¿ah? Vamos con la catorce. Repasando un poquito, catorce. Respecto a la función de los tejidos vegetales, relacione ambas columnas correctamente. ¿Quiénes brindan flexibilidad? Flexibilidad significa que hace que que el movimiento de la planta, ¿no? Sea ligero. En cambio, los que brindan resistencia hacen que la planta, pues, no se mueva para nada, esté rígida, dura. Pero acá me hablan de un tejido que brindan flexibilidad, que se puede mover. Transportan sabio orgánica, es decir, nutrientes. Realizan la fotosíntesis y liberan sustancias. ¿Quiénes son los candidatos? Aquí están. Uno, brindan flexibilidad. El fluema, el clorénkima, el laticífero o el colénkima. ¿Quién es el que brinda flexibilidad? El fluema, no. El que brinda flexibilidad está como soporte de la planta, pero es flexible, es el colénkima. ¿Ya? Uno, D, es el colénkima. ¿Ya? Bien, entonces tenemos por acá en el uno, vamos a poner la letra D. Transportan savia orgánica. ¿Quién transporta savia orgánica? ¿Quién transporta la savia elaborada, los nutrientes? ¿Quién? El fluema. El silema transporta la savia bruta. Entonces, dos, A. Te cuento que el fluema está formado por células vivas que conducen savia elaborada. Tres, realiza la fotosíntesis. Oh, si realiza la fotosíntesis significa que este tejido tiene cloroplastos. ¿Quién tiene cloroplastos? Claro, el clorénkima, pues. Pues ahora, pero no me acuerdo que era clorénkima. El clorénkima es el otro nombre que le han puesto al parénkima clorofílico. El que estaba ahí, el emparizada de lagunar, al parénkima clorofílico, también se le encuentra con el nombre de clorénkima. Entonces, la tres es la B de bebé. Y la cuatro, para terminar, ni añitos, la cuatro dice, liberan sustancias. Ese es típico de un tejido secretor. ¿Quién es secretor aquí? El phloema es conductor, el clorénkima es de reserva y el colénkima es de sostén. El laticífero es un tejido secretor que libera sustancias, que es el látex, ¿no? Entonces, la cuatro es la C. C de casita, C de corazón. Uno, D, dos, A, tres, B, cuatro, C. La respuesta correcta sería la alternativa D. ¿Está bien? ¿Me equivocé? Uno, D, dos, A, tres, B, cuatro, C. Ahí está, ¿no? Entonces, de esta manera estamos relacionando. Vamos con la siguiente, ñañitos, con la siguiente. Quince. Mediante los, los que, que están ubicados en la, se excreta agua líquida, pero lo hacen por goteos, como mecanismo de exudación, como que por goteos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes secretan agua por goteo? Los estomas airíferos secretan aire, ¿no? Gases. Los pelos, no, los pelos, sustancias urticantes. Los tricomas es igual que los pelos, ¿ya? El estomacuífero, agua, pero, pero no por goteo. Y aquí tenemos, recordamos, a los hidátodos, ¿ya? Los hidátodos son células, estomas, que secretan agua por goteo. Acá lo vemos, mira, mira las gotitas, mira qué hermosas, ¿no? Ahí están, mira, ahí están. Esto es responsabilidad de los hidátodos. Y vamos con la número dieciséis. Esto es fácil, ñañitos, mira, sóplame, por favor, por favor. Dice, el tallo es soporte para otros órganos vegetales, como las hojas y flores. Sí, claro, soporta, claro. ¿Cuál es la porción del tallo de donde surgen nuevas hojas? De donde salen nuevas hojas, nuevas ramas. ¿Cómo se denomina esta porción del tallo? ¿Será el entrenudo, la calitra, el nudo, el aparato filiar o la bractea? Ya, claro que sí. Profesora, yo me acuerdo de todo eso, pero como que no sé dónde está cada uno. No te preocupes. Mira, aquí está el tallo, ¿no? El tallo. Mira, a ver, mira, la parte de esta parte que es una yemita, una yemita foliar, mira que sale, una hojita, ¿no? Esos puntos donde están las yemas, los nudos, originan hojas, originan ramas o originan flores. El espacio que hay entre dos nudos, acá hay un nudo, baja, 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 acá hay otro nudo, ¿no? Es una yemita axilar. Y de aquí, de esta yema axilar foliar. Axilar, ¿por qué? Porque está a los costados, a los lados. También hay yemas terminales, mira, acá. Acá hay una yema terminal, ¿sí? La yema terminal es la que está por la punta de la planta, ¿no? El nudo es el lugar de donde se originan las hojas, tallos y ramas. El espacio que hay entre dos nudos se llama entrenudo. Entonces, la respuesta sería el nudo, 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 la porción donde se forman nuevas hojas, es el nudo. Dieciséis ceñañitos, dieciséis ceñañitos. Y diecisiete, esta es la última. La diferencia que hay entre el silema y el fluema. ¿Quién es el silema y quién es el fluema? Ah, además del transporte, transportan. El silema transporta la savia bruta y el fluema transporta la savia elaborada. Recordamos que es la savia bruta, ya. El silema transporta agua y minerales, conocido como savia bruta, y el fluema transporta la savia elaborada, que son nutrientes. Pero me dice, además de lo que transporta diferentes compuestos, ¿cuál es otra diferencia? A ver, vamos a ver. Al silema y el fluema se le conocen como tejidos conductores, o también tejidos vasculares, ¿ya? O de transporte. El fluema transporta la savia elaborada, aquí está, el azúcar sacarosa, y el silema la savia bruta, agua y minerales, ¿no? El fluema, a ver otra diferencia. El fluema es el que está de rojito, mira, que está para arriba, para abajo. Tiene células vivas. Sus células vivas se llaman células cribosas. Células cribosas. Acá está, mira, ahí están las cribas, ¿eh? Ahí está el fluema. Estos son las células vivas, células cribosas. Estos son las células del fluema. El silema tiene células muertas, ¿ya? Las células muertas del silema se llaman tráqueas, las tráqueas, ¿ya? El silema, su transporte es unidireccional. ¿Cómo es esto? El agua, ¿de dónde toma la planta el agua? De abajo, de la raíz. El agua sube, 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 sube hacia la hoja. Sigue subiendo a otra hoja. Sigue subiendo, sube. El agua con minerales. De eso se encarga el silema. De conducir agua y minerales. Ya está. Unidireccional, en una dirección. En cambio, el fluema, una vez que aquí en la hoja ya se formó los nutrientes con la fotosíntesis. ¿Qué hace el fluema? Reparte los nutrientes. ¿A dónde? A toda la planta. Para abajo y para arriba. A la derecha y a la izquierda. ¿No? Arriba y abajo. No es como el silema que arriba no más. Mira la flechita acá. Mira la flechita. Una dirección del silema. En cambio, mira el fluema. Flechita para arriba. Flechita para abajo. El fluema transporta de manera bidireccional. El silema, unidireccional. Ya está. Muy bien. Una vez que ya me empapé con el tema, ahora voy a responder por aquí. Dice, a ver, la diferencia que hay entre el silema y el fluema, además del transporte de diferentes compuestos, es que él. ¿El silema tiene un flujo bidireccional? No. El silema tiene un flujo unidireccional. Una dirección. Solo va de abajo hacia arriba. No, no, no eres tú. Ve, el fluema tiene un flujo unidireccional. No, pues, el fluema no es unidireccional. El fluema es bi. Va para arriba y va para abajo. Ay, ya tiene la respuesta de ñañito. Muy bien. Ah, muy bien. ¿Quién está por acá? ¿Quién está por acá? Muy bien, Yanely. Claro que sí. C. ¿El silema está formado por células cribosas? No, las células cribosas lo tiene el fluema. El silema no. D. ¿Floema está formado por traqueidas? No, por células cribosas. Y me queda el silema. ¿Está formado por células muertas llamadas traqueas y traqueidas? Sí. Sí, ¿ya? En algunas son traqueas y en algunas traqueidas. Es depende del tipo de planta, ¿ya? Y la respuesta es la alternativa E, el espejo. Muy bien, ñañitos. Entonces, hemos hablado hasta aquí del seminario de los cinco tejidos vegetales, ¿no? Y aquí te presentamos a todos ellos, todos los protagonistas del día de hoy. Todos juntos, mira. Los protectores, los meristemáticos, los parenquimáticos, los de sostén, los conductores y los secretores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tejidos vegetales, ¿ya? Que lo hemos ido aprendiendo en el seminario, pero acá ya lo tienes a todos, ya dieron su presentación. Los protectores, que son como la piel, tenemos el epidérmico, la epidermis, que están en las partes tiernas, ¿de acuerdo? La epidermis superior, la epidermis inferior. Pero cuando ya están en las partes más rígidas, tenemos el suber, ¿no? Cuando se ha llenado con lignina. Los meristemáticos son los de crecimiento, los que permiten el crecimiento de la raíz, el crecimiento del tallo. Son embrionarios, las células son chiquititas, constantemente se reproducen. Lo encontramos en las puntas del tallo y raíz, se llaman apicales, y también lo encontramos a los lados, porque la planta no solamente va a crecer largo, largo, sino también va a estar ensanchándose, ¿no? Por eso hay meristemáticos apicales o primarios y laterales o secundarios. Los parenquimáticos, ellos sí, ¿no? Ya hemos tocado mucho, ¿no? Los clorofílicos, que puede ser en empalizado o lagunar, los de reserva, como el amilífero, el aerífero, que se encuentra en las acuáticas, y el acuífero, que están en las plantas suculentas, ¿no? Como la sálida. El de sostén con elenquimas células vivas es con elenquimas células muertas. Conductores, silema y floema, ¿no? Formado por tráqueas y por cribosas. Y los secretores que secretan diferentes sustancias, como sustancias odoríferas que dan olor. ¿No has visto el orégano, que tiene un fuerte olor, ¿no? El romero. Uy, ¿quién estás echando a tu comida, no? Que huele fuerte, ¿no? Es porque estas plantitas tienen ese tejido secretor. Látex, como el árbol del caucho. Fitohormonas, porque las plantas también forman hormonas. ¿Ya, ñañitos? Entonces, hasta aquí hemos terminado con nuestro seminario del día de hoy. Te felicito, como siempre, por estar aquí. Entonces, espero me haya hecho comprender que tengan, me despido, que tengan una excelente semana. Cuídense mucho, pórtense bien y que Dios los bendiga. Bendiciones, chicos. Cuídense. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.